¡Suscríbete al canal! Óyense. ¡Suscríbete al canal! Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú y nadie más bonita en esta tierra Que me haces soñar cada vez que me ves Y me pone a temblar Que me interina cada vez que me acarices como y nadie más Me satisface todos mis deseos y en cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Y qué bonito es el amor Y me pone a temblar Y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acarices como y nadie más Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Yo soy Janice, estilo banda Muchísimas gracias